Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero les haya gustado muchísimo el video anterior y bueno, pues con ya ver el título del video, hoy le vamos a hacer un review a la Bratz de Kylie Jenner. La muñeca en sí, no me acuerdo también en dónde la había visto, creo que la había en Soriana, pero había visto esta en particular y me encantó. Y además no me acuerdo cuánto tiempo tenía esta muñeca que salió, no sé si salió en este año o el año pasado. Así que sin más preámbulo, hoy le vamos a hacer un review a la Bratz Kylie Jenner, pero versión de día. Pero bueno, en este caso lo que me encantó de esta muñeca es el empaque que simplemente wow. Y lo que sí es que me encantó esto que tiene Kylie aquí, está wow. Y me gustó también, pues bueno, esta es la foto de Kylie Jenner, pero me encantó el artwork que simplemente está muy bonito. Aquí vemos Bratz Kylie y obviamente Kylie Jenner en la parte de acá. Por la parte de atrás no hay nada más que el logotipo que precisamente es de esta muñeca con el logo acá de, bueno, con los labios de Bratz. Simplemente está muy bonita, en este caso esta muñeca pues la vi en Amazon. Y pues acá está, que simplemente wow, está muy bonita. Y bueno, acá vemos los accesorios y cosas así. Y lo que tengo muchísima expectativa es el cabello, así que sin más preámbulo, vamos a sacarla de la caja. Y bueno, nos sacamos la muñeca, pero primero les voy a mostrar lo que contiene. Vamos a empezar con esto que es el póster, que la verdad se me había olvidado por completo que tenía póster. ¡Oh my God! Fíjense nada más el póster que tenemos, simplemente wow, eh. La verdad es que me gustó bastante, como no tienen una idea, fíjense, está muy bonito. Creo que lo van a ver próximamente ahí colgado en mi pared. La verdad es que wow, wow, wow. Simplemente no me la creo, wow. El que haya diseñado esta muñeca y con todos los arcos, la verdad es que mis respetos, porque wow. Ahora tenemos este sobre que está de este lado, que la verdad no sé qué pueda ser. Es un certificado de autenticidad de que esta muñeca es... A ver, a ver, a ver, a ver, déjenme se los leo porque está en diferentes idiomas. Este certificado autentifica que su muñeca fue cuidadosamente creada y diseñada gracias a los esfuerzos colaborativos de Bratz y Kylie Jenner. Este es mi primer certificado de autenticidad de parte de las Bratz. Este muñeca tiene una base que está sencilla. Su cepillo, que en este caso es una estrella, que está muy padre. Y este me recordó al de las Bratz Forever Diamonds. Sus lentes, que están wow, están muy sencillos, pero muy bien hechos. Así que está muy padre por parte de MGA. Y su bolso, que en este caso son los labios de las Bratz, que regularmente, o bueno, todos conocemos, que está wow. A pesar de que está muy sencillo, tiene detalles muy buenos, que en este caso es el de la pintura y el de acá, del labio, que está muy bien definido. Y que aparte se puede abrir. Y ahora sí, vámonos a lo menos fuerte que es la muñeca. Y boom, aquí está la muñeca. Vámonos a hablar primero del molde, que sinceramente no tiene nada de pixel, siendo lo primerito que hay que remarcar. Me encanta el maquillaje, que está como con colores casi nude. Que en este caso, en lo que es en la arriba aquí del párpado. Tiene una sombra de color naranja con un poco de brillo de color blanco, que la verdad destaca bastante su mirada, dado a entender que no trae maquillaje. Su labial es de un color igual nude, pero con un poquito de marcado de color morado acá en las orillas. Y difuminado, eso sí que son acabados muy hermosos. Y me encanta que MGA siempre hace maquillajes diferentes con las Bratz. El molde en particular, a mí la verdad no me da vibras de Kylie Jenner, o sea, sinceramente yo pensé que era otra celebridad. Y precisamente alguien me puso en los comentarios que le recordaba a Selena y la verdad es que pues le doy la razón. Los aretes, sinceramente yo pensaba que eran audífonos, pero no son aretes. La verdad es que están, wow, muy preciosos. Lo que me gusta con MGA es de que a pesar de que tiene accesorios casi sencillos o que son pues muy usados, la verdad es que tienen detalles únicos. Eso es algo que me encanta con MGA con sus muñecas. Y el vestido que trae, sinceramente este es como tipo cuero. No sé si es cuero o una simulación de, pero está precioso. Me encanta la textura que está, wow. Es de velcro por la parte de aquí atrás y tiene una rosa que es igual a la tela del mismo vestido. Y tiene como este moñito que en este caso es de tela, no es de la misma textura, pero está muy precioso. A pesar como les digo, es muy sencillo, pero está muy bien hecho con detalles increíbles. La verdad es que hicieron un increíble trabajo con este vestido que está, wow. Es de mis favoritos. Yo creo que la muñeca ya entra en mi lista de muñecas favoritas. Y algo que tengo que decirles con las botas y que no me había dado cuenta hasta ahorita es que en la parte de acá tienen la firma de Kylie Jenner. Que nunca me había dado cuenta de eso. No sé por qué es. Se me pasó, pero ahora que lo vi dije, wow. Pero simplemente está wow. O sea, son detalles muy bonitos. Y fíjense esto de acá que el tacón es un lipstick. O sea, simplemente wow, wow, wow. Estoy fascinadísimo con esta muñeca. Nótese mi entusiasmo, la verdad. Está muy padre. Me gusta que mantienen eso de que son de estos zapatos que se quitan y ponen. Lo último son las articulaciones que en este caso es la cabeza que la puede girar a estas direcciones. El brazo, el codo, la mano y tiene esa articulación de aquí que es precisamente que el brazo pueda girar. Y en este caso la pierna y también tiene las piernas de goma que están wow, que hace el click y ya ahí está. Y bueno, como ya se dieron cuenta también, esta muñeca tiene exceso de gel. Yo pensaba que las Rainbow High eran solamente esas muñecas las que tenían esos problemas, pero no. El cabello se siente de muy buena calidad. Eso sí que me va a encantar cuando ya se lo laven. Pero en este caso el cabello se ve que es largo, pero pues es el largo de las Brats, el largo común. Me gusta la partidura de acá. Y hablando de partidura, la muñeca tiene una buena cantidad de cabello. No tiene así como el exagerado, pero tampoco tiene poquito, sino que tiene el decente. La verdad es que vale bastante la pena y pues en este caso esta muñeca simplemente wow, se convirtió ya en una de mis favoritas. Esta es mi segunda muñeca de una celebridad, pero en este caso es mi primer muñeca pues acá de como que de las fuertes. No sé cómo decirlo, pero pues en sí esta es como la muñeca de Kylie Jenner. Y yo muñecas como de este tipo de celebridades, la verdad es que no tengo ninguna. Creo que es por eso que me emocioné más, aunque como les digo no soy fan y no sigo a Kylie Jenner. No sé qué dije, pero espero y me entiendan. Y pues bueno, pues hasta acá sería el video del día de hoy. Espero les haya gustado muchísimo. Por favor, déjenme saber en la caja de comentarios qué opinan de esta muñeca. ¿La tienen? ¿No la tienen? ¿Tienen la versión de noche? ¿Tienen a esta? ¿Tienen a las dos? Por favor suscríbanse, dejen un like y nos vemos en otro video. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!